Los nuevos trenes CAF se construyen en España. El primero de ellos llegará al puerto de Cartagena el 22 de noviembre. Cada uno de ellos tiene tres vagones y cuenta con pasillos intercomunicados. La frecuencia en las estaciones mejorará. Pasará de 3 minutos 40 a 3 minutos. Es más económico y más eficiente en el uso de la energía, porque tiene mejora de aerodinámica, tiene unos sistemas electrónicos más modernos y de atracción más modernos y nos representa algunos ahorros de energía importantes. Al haber nuevos trenes, ya nosotros como usuarios vamos a tener un mejor servicio y ya no vamos a tener que andar empujando tanto en el metro. La flota mejorarán un 35% la capacidad del sistema masivo de transporte, con miras a la expansión del Valle de la Urra. Este metro ha sido muy importante, pero tenemos que mantener la mirada siempre en el futuro. Y por eso el tema del ferrocarril no solamente es importante para basuras y para carga, sino que se van a dar cuenta ustedes que va a tener una gran importancia para el transporte masivo de pasajeros. Son 280 mil millones de pesos los que se invirtieron en los 66 vagones. Terminarán de llegar a Medellín en agosto de 2017. Medellín en agosto de 2017.